Hola a todos, ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Paz Mundial una vez más, mi nombre es Lucas, estoy grabando este video el día 28 del 7 del 2021 y un saludo a todos los que escuchen este video y lo miren, por favor si gustan compartir, darle like o suscribirse, hasta dejar comentarios sobre el tema que vamos a hablar hoy, que es en primer lugar como Israel sigue haciendo acciones criminales contra palestinos, la fuerza de defensa israelí, más que nada y como sigue haciendo acciones de ataques ilícitas que van en contra de las leyes internacionales, haciendo terrorismo de estado contra países vecinos como Siria y Líbano, así que vamos a empezar con las noticias. Acá tenemos lamentablemente la noticia que inspiró para hacer este video, como un niño de palestinos de 12 años muere tras recibir un disparo de las fuerzas armadas israelíes. Este miércoles un niño palestino de 12 años, identificado como Mujad Bahat Alami, falleció en el hospital de la ciudad de Cisjordania de Beirumar, tras recibir un disparo en el pecho por parte de las fuerzas israelíes, informó el Ministerio de Salud palestino. Y este niño no se estaba siendo rehenes de terroristas, ni estaba lanzando piedras, ni nada. De acuerdo con los reportes, el menor recibió el disparo mientras se encontraba sentado sobre un automóvil junto a la entrada de la localidad. En este contexto, las autoridades militares de Israel aseguran que ya han iniciado una investigación para esclarecer los hechos. Mientras Israel, que tiene ahora un primer ministro, que también es bastante opresor, bastante nacionalista, además de religioso, y que quiere anexionar todo Cisjordania, y si puede, no sé, hasta cuánto le dirá lo que tiene que... Si él es religioso, pensará que tiene que nacer la gran Israel, que sería mucha más tierra de la que hoy es el territorio de Israel, y invadir varios países vecinos para que eso pase. Pero bueno, ojalá eso no pase, que Israel alguna vez defina límites razonables, y que le den un estado con límites razonables a los palestinos. Porque o es esa opción, o la otra opción que queda es que Israel termina con todos los palestinos, y solo queda la franja de Gaza ahí bloqueada, sitiada, por la eternidad. Mientras Israel por ahí se sigue expandiendo en otros límites, y le toma tierra al sur del Líbano, sigue expandiéndose por Siria, por Cisjordania, quién sabe por Irak, y hasta, no sé, si quisieran, tendrían que hacer la tierra que les prometió su dios, tendrían hasta parte de Egipto a conquistar. Pero esperemos que eso no pase. Pero acá vemos cómo tratan todo el tiempo que los palestinos de Hamas son los peores terroristas, y no hay nada nuevo bajo el horizonte. Ya expliqué en un video que puse en otra red social llamada Odyssey, donde expliqué en detalle cómo estaba el tema del terrorismo en la región, el tema de por qué Palestina no tiene un Estado, reconocido por todos y con límites y con soberanía de sus cielos, sus aguas y su tierra y sus recursos, cosa que no pasa. Entonces, acá hay más ejemplos de que cambian el primer ministro, y todo sigue casi igual. Acá, desde Hispantv, están diciendo que Israel cambia de estrategia, con Bennett, el nuevo primer ministro, que ataca diferentes lugares. Ahora están denunciando, en resumen de esta noticia, es que el no poder dañar la capacidad militar de Siria, ahora están buscando atacar centros económicos de la región. Y bueno, en estos días, Israel estuvo atacando Siria, estuvo atacando Líbano, estuvo atacando Gaza, y nadie le pone un límite a este Estado, que por eso estamos desde aquí, desde Paz Mundial estoy, para hablar en favor de los más perjudicados, que en este caso son los palestinos, los sirios y los libaneses, por tener un vecino que tiene una mentalidad de seguir expandiendo sus límites geográficos, controlando los recursos hídricos y naturales de la región, y querer ser la potencia número uno de toda la región, e imponerse sobre Turquía, sobre Irán, y bueno, veremos qué pasa en el futuro. Pero, como digo, no solo los terroristas son los de Hamás, de parte del Estado de Israel hacen terrorismos de Estado, que lo han denunciado desde las Naciones Unidas, el delegado sirio entre las Naciones Unidas volvió a hacer una queja, primero, los reservorios de aguas del Golán, y, que es lo que tiene Israel de Siria, que cuando Israel le quiso devolver el Golán a Siria, no quiso devolverle el control hídrico de esa zona. Entonces, por eso los sirios tuvieron que rechazar ese pacto, porque no les conviene si no recuperan toda la potestad. Vos tenés que tener tus recursos, la potestad en tu tierra. No puede venir un país vecino a utilizar los recursos que están en tus límites geográficos. Y sabemos que Israel tiene ahí convenios con Jordán sobre los ríos que fluyen de norte a sur, y que proveen a Israel de agua, y que, bueno, además del mar y todos los milagros científicos, milagros no, avances grandes, tecnológicos y científicos, que sí hace Israel, y que eso no se puede negar, obviamente con la ayuda de Occidente, Estados Unidos, Europa, Inglaterra, que siempre ayudan a que la economía de Israel pueda florecer a nivel internacional, y no le ponen ni bloqueos, ni sanciones, ni restricciones, a pesar de que constantemente rompe acuerdos internacionales, hace terrorismo de Estado, ataca a otros países, pero bueno, es el favorito del mundo, y nadie le pone los puntos sobre los IES a esta nación, que tiene su derecho a estar ahí, después del gran error de cómo se repartió esa tierra, tienen su derecho por la historia, pero también tienen los derechos los palestinos a estar ahí, y tener su nación. Entonces, con un primer ministro como Bennett, Naftali Bennett, no va a poder esto ser, Palestina nunca va a ser un Estado, a lo sumo quedará ahí bloqueado en Gaza, una población concentrada en una ciudad, y en el limbo, que es creo lo que más le conviene a Israel, y bueno, no sé, si hasta quisiera algún día tener Gaza, pero, dudo que eso pase. Creo que, quieren tener el resto, seguir expandiendo sus límites, y dejar a los palestinos solo en Gaza, los que quieran estar ahí, y los que no, que se nacionalicen israelíes, y punto. Ese es el tema de Israel, es un tema complicado, pero no podemos obviar, todas, los ataques. Siria dice, que Israel ataca su territorio por segunda vez, en esta semana, y esto lo dijeron el 22 de julio, también estuvieron atacando el sur del Líbano, por los problemas que hay ahí, entonces, este video es solo para concientizar, de que, los terroristas no son solo los de jamás, en la zona, que hay un estado que está haciendo, abuso de poder, y que, desde el pasado, los ingleses, los ingleses, le negaron los derechos a la decisión sobre quienes van a liderar, y quienes van a vivir en esa tierra que habitaban los palestinos, los palestinos habitaban esa zona desde el imperio otomano hacia aquí, o desde que los romanos lo rebautizaron, se llamaba Palestina en esa región, entonces, había mayoría árabes, musulmanes, que habitaban con cristianos y judíos en esa zona, bajo el imperio otomano, y sabemos que la declaración de Balfour, y luego las particiones que se hicieron, dejaron colgado como Palestina, como un estado semi reconocido, donde no funciona el estado, está partido, no es funcional, hay dos estados, uno en Cisjordania y otro en Gaza, hay problemas internos, y están a la merced de la nada, porque los países árabes, tampoco es que hacen gran cosa para que se resuelva el tema, la comunidad internacional tampoco, y bueno, los pocos que hablamos para que se haga una nación palestina, una israelí, y que se marquen bien los límites, no interesa estos temas, Palestina está abandonada por el mundo, en un mundo que dice ser inclusivo, nadie incluye a los palestinos, y a tantas otras poblaciones en el mundo, se está preocupado por otro tipo de inclusión, que no soluciona ningún problema, que es lobby y privilegios para pocos, y que en realidad no terminan con ninguna de la discriminación que hay, del ser humano por diferentes cosas, no lo terminan, no lo soluciona, y son medidas ridículas, que malversan los fondos en muchos países, que despilfarran fondos en actos que no son prioritarios, como en Argentina, que la inclusión es por tener una X en el documento, y no porque cada ser humano pueda, en su infancia tener comida, educación, salud, y poder ingresar a empleos de calidad, o armar comercios o emprendimientos de calidad, o ofrecer servicios de calidad, no, eso no es la inclusión que se busca, lamentablemente, lo que se busca en realidad es una exclusión, y siempre esta exclusión es por el dinero, que es lo que realmente pone las barreras, para que los seres humanos se puedan desarrollar como deben, si es que quieren garantizar los derechos humanos universales, que tanto se habla desde hace tanto tiempo, y que se escribieron en las Naciones Unidas, un órgano que fue creado con un grave error, y que no creo que nunca pueda funcionar, con el espíritu que quisiera funcionar, porque no puede pasar por encima de ciertos países, que vetan lo que quieren, porque tienen el derecho a veto de cualquier cosa, y ahí vemos las injusticias que se han, se han a tal punto, que hasta en las mismas Naciones Unidas, Palestina es un miembro observador, ni siquiera lo reconocen, porque Israel le dice a Estados Unidos, que vete cada reconocimiento de Palestina, como país miembro de las Naciones Unidas, y así está el tema, entonces, no es que hay solo, jamás terroristas en esa zona, de hecho tenemos un estado, que actúa de una forma, ilegal, rompiendo leyes internacionales, ejerciendo terrorismo de estado, y bueno, tratando a ciertos habitantes de esa zona, como ciudadanos de segunda o tercera, haciéndoles segregaciones, y privándoles de derechos, tanto, que así, un nuevo infante vuelve a morir, como murieron tantos en los bombardeos en Gaza, con mujeres, y ahora esto ni siquiera, un chico que estaba sentado en un auto, por ahí en el capot, le dispararon, por ahí es un caso, de que algún, algún militar, que no esté bien entrenado, psicológicamente, o que sea racista, o que, no sé, tuviera la orden, viera una amenaza, de un chico de 12 años, que le disparan para matarlo, cuando un niño de 12 años, si está haciendo algo mal, no hace falta que le dispares, para poder llevarlo detenido, pero bueno, el abuso de la fuerza que hace Israel, y las medidas tan violentas, y desmedidas contra Gaza, y sus vecinos, no tienen parangón, si cualquier país, Siria o Líbano, bombardearan como bombardea Israel, esos países, Israel directamente respondería, con una invasión por tierra, y por todos lados, a esas naciones, como esas naciones, están ahogadas, económicamente, están políticamente, bueno, Siria, tiene un líder más fuerte, pero Líbano está en el horno, no le pueden hacer fuerza, a Israel, sin el apoyo de Irán, que ahí está el verdadero, kit de la cuestión, y si bueno, si por lo menos, tuvieran decencia, Israel e Irán, solucionarían sus temas, ojalá diplomáticamente, y si no, con una guerra, abierta entre ellos, pero declarada, y que no sea proxy, que es un acto, también medio colectivo, cobarde, y que obviamente, no son legales, entonces, bueno gente, esto es lo que quería decir, en este video, muchas gracias por su tiempo, los dejo con un pequeño clip, y hasta la próxima, me despido, y que tengan un gran día, a no ser que seas, alguien que, es conocido, familiar, de estos, casos, ¿no? de abuso de, autoridad, por parte, de ejércitos, de cualquier nación, pero bueno, hay que ponerle, no voy a decir, el pecho a las balas, como decimos acá, porque pasan esto, pero hay que, seguir, y no dejar, que ningún acto, de injusticia, pase desapercibido, cuídense, chau chau. Hola, a todas y todos, sean bienvenidas, y bienvenidos, al canal Paz. Si has llegado hasta aquí, es porque quieres, que la paz en el mundo, no sea ignorada, y quiero decirte, que estás en el lugar correcto, abrimos este canal, para que subas el contenido, que creas necesario por la paz, también trataremos temas de actualidad, pondremos en debate, ideas para lograr el modelo social ideal, analizaremos el contenido, que nos manden por las redes, compartiremos videos, música, y mucho más, unite a este camino, para lograr la paz, la diferencia, está en tus manos, muchas gracias.